¡Se están buscando, Macador! ¡Se están buscando, Macador! ¿Dónde estás, Macador? ¡Macador! ¡Macador! Me dicen el matador, me están buscando En una fría pensión los estoy esperando Agazapado en lo más oscuro de mi habitación Pusiré en mano, espero mi final ¡Macador! 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 ¿Dónde estás, Macador? ¡Macador! 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 Oh, 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 oh ¡Macador! ¡Waah, yeah! ¡Macador, Macador! Viento de libertad, sangre combativa En los cosillos del pueblo la vieja herida De pronto el día se me hace de noche murmullos, corridas Que el golpe en la puerta, llegó la fuerza policial Mira hermano en que terminaste, por pelear por el mundo mejor Que suenan, son balas, me alcanzan, me atrapan Resisten, Víctor Jalá, no callan Matador, matador, matador te están buscando Matador, matador, matador te están matando Matador, matador, valiente matador Matador, 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 matador 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 Me dicen el matador de los cien barrios porteños No tengo por qué tener miedo mis palabras son balas, balas de paz, balas de justicia Soy la voz de los que hicieron callar sin razón por un solo hecho de pensar distinto Ay Dios, Santa María de los Buenos Aires, si todo estuviera mejor Matador, matador, si todo estuviera mejor Matador, matador, ¿a dónde vas matador, matador? Matador, matador Se están buscando, matador Matador, matador Me dicen el matador de los cien barrios porteños No tengo por qué tener miedo mis palabras son balas, balas de paz, balas de justicia Soy la voz de los que hicieron callar sin razón por un solo hecho de pensar distinto Ay Dios